Aguanta la posición del balón, se desmarca ya por allá por la banda derecha La Torre, Baniña de nuevo Valderrama La Torre estaba en fuera de juego Por muy poco pero fuera de juego No, no, estaba fuera de juego La Torre que se está mostrando como el más activo delantero de la selección europea Y se nota que Arsenio Iglesias ha debido darle las instrucciones de táctica Para desenvolverse desde que comenzó el partido Juega Korneliev, ha forzado el saque de banda Arsenio Iglesias Y junto a él Johan Cruyff Los entrenadores de la selección de Europa Que juega por mediación de Korneliev Descongestiona Hacia la banda izquierda para que juegue Selimes Allí intenta tapar Dulanto Ha tocado Berkruis Jugador francés del Sion Cambian el sentido del juego para la incorporación del búlgaro Kiriakoff El balón centrado hacia el punto de penalti No hay fuera de juego Ahí está Stoichkov Qué oportunidad No había levantado el banderín en el juez de línea Y ha indicado que continuara por lo tanto la jugada Juan Antonio Fernández Marín No, 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 en absoluto había fuera de juego Se ha dormido la defensa de América que reclamaba Incorrectamente y ha fallado la oportunidad Clara Stoichkov Ha tapado bien Higuita Cortó Kiriakoff Recupera la torre para la selección de América Nelson Gutiérrez Jugador uruguayo que militara en las filas del Logroñés hace unas temporadas Valderrama Del Solar De nuevo Nelson Gutiérrez Mantiene la posición del balón América Intentaba romper con la diagonal Cuando se adelanta la línea defensiva de Europa Michel Se ha anticipado Iván Hurtado Pero no ha podido evitar que se perdiera el balón fuera de banda Fíjate cómo cierran espacios Y en consecuencia los crea Ahí están Valdano y Manotti Qué bonito sería llegar a un pacto entre los equipos Para jugar de la forma limpísima Pulquérrima Que lo están haciendo los dos equipos Y que triunfe el más listo Y el más habilidoso Y el más artista Ni una sola entrada violenta Yo creo que ni violenta ni de ninguna clase Como debe ser En un partido en el que la licencia Es prácticamente exclusiva para el espectáculo La cara de distensión de Jorge Valdano así lo demuestra No es muy similar a la que puede mostrar en el banquillo del Real Madrid en competición oficial Es lógico por otra parte Casapis Jugador griego del AEC ha perdido Valderrama De nuevo el pibe jugando con del Solar A la vuelta Chemo del Solar Exjugador del Tenerife hoy en las filas del Salamanca Freddy Rincón Va a cambiar el juego Pero se anticipa bien Selimes Para que juegue la selección de Europa Por miración de Stoysko Aquí enjalea el público Desmarcaba por el centro Michel El jugador del Real Madrid Cuelga bien Hacia la caldera que llaman del Diablo El disparo Del francés Berkwil Se ha perdido a la izquierda de la portería de René Higuita Ha tirado muy forzado Y le ha salido mal el disparo Pero observa como Stoikov Se ha retrasado para venir desde atrás Ya que no le ha traído suerte El estar en punta Rojando el fuera de juego casi siempre Vamos a verle en esa posición Oiga América Rincón Ha recibido Dulanto Paliña Intentaba enviar Para Dulanto Y que rápido se pasan Dos minutos con el espectáculo Hugo Sánchez en el banquillo De América Junto A otro extraordinario portero también Jorge Campos Su compatriota mexicana Ha dejado bien Romario Que paradón De Cedruna Al disparo de Diego Latorre Puede seguir el peligro Valderrama Paliña Diego Latorre de nuevo Ha rebotado en Ronald Koeman Recupera Romario Puede haber peligro de gol Ha parado de nuevo Cedruna Bueno Es buena la intervención Estaba viviéndose En el héroe del partido Cedruna Sin duda de ninguna clase El más distinguido No era posible Blocar la pelota Había que rechazarla Muy bien Paliña Dejó perfectamente Romario Y según venía Bocajarro El disparo terrible De Diego Latorre Y ha despejado Como si de un guardabarros O de un parachoques Se tratara Andoni Cedrún Que luego le ha sacado También otra acción De peligro evidente Con el pie izquierdo A Romario Hasta el momento Mayor peligro Está creando La selección de América Ante la portería de Europa Muy bien defendida Por Andoni Cedrún Y Barra Del Solar Ha retrasado Para René Higuita Observa Paco Que no hay este tipo Posicional Sino que se mueven Como una nebulosa Por donde va el balón Una nebulosa de estrellas Lógicamente De estrellas del fútbol Cuantos niños A un lado y al otro Del Atlántico Estarán contemplando A sus ídolos Los niños de Bosnia Por medio de la Unicef Van a recibir El beneficio De la acción generosa De esta acción Atención a la acción De Romario ahora Protege a Andoni Cedrún Le ha arrebatado Romario pero Había pitado Había pitado En efecto El árbitro Al que Romario Se gane el aplauso Tiene muchas ganas De gol Y jugador brasileño Muchas ganas de gol En el Nou Camp Las estrellas De firmamento Futbolístico Jugando por mediación Ahora de Stoichkov Que balón Largo a su compatriota Kiriakov Y que bien La ha controlado Iván Hurtado Como suele decirse Matándola Con el pecho abajo Ha recuperado Ha recuperado Ahora Stoichkov Y esa vaselina Ha intentado sorprender A René Higuita Muy distante Y le dice Un poquito más Y entra Vemos la acción repetida Con la sonrisa Estaba en fuera de juego Que bien Andoni Le encaraba en la perpendicular En las sustentricidades Estamos viendo un portero Que no vamos a descubrir En España Extraordinario Cedrún Buen espectáculo Ha andado muy bien Sí Ha salgado tres De mano a mano Sí, bien Es un partido bonito Jugada ahí Que la estamos estudiando Esa que sacó de cabeza Jorge Le he oído decir a Jorge Que se entrenaba con casco Estuvo muy bien realmente Sí Es un partido bonito Sí, sí Sobre todo En el marco Que le ha dado el público Eso es fundamental El fútbol Sin la gente No existe Y hoy la gente respondió Gracias, mister Juega Europa También responden Los jugadores En el terreno del juego Y más de 50 países No es infrecuente El despeje de cabeza Cuando el portero Está fuera Del privilegio Que le otorga El área Pero despejar A ras De suelo Eso es Dividilísimo Una jugada Para enmarcar Y puede ser Para enmarcar También esta acción Ofensiva En falta Sobre la portería De René Higuita Ahí está Koeman Sacando Esperaba disparar Acaso Stoichkov Porque es la Zona para un zurdo El rebote Favorece a Europa En la banda derecha Recibe Stoichkov Puede jugar Con Ronald Koeman Deja de nuevo Stoichkov Ordenando el juego De ataque Del combinado europeo Kornejev Se ha cambiado De banda Por el centro Se desmarca Berkowitz Juega Koeman No puede prepararse El disparo Porque le presionaba Rincón Stoichkov En la acción individual Lalas De nuevo Stoichkov Muy bueno el taconazo Koeman Guillermo Amor Selimes El jugador rumano Tibor Selimes Kornejev Ataca la selección De Europa Dispara Kornejev Y Guita Atrapa sin problemas Son conocidas Las fricciones En los últimos tiempos Cuando jugaba Estoy aquí En el Barça Ante Cruy Y él Pero al llegar Desde Italia Desde Parma Dijo que no tenía Inconveniente En darle la mano A Cruyff Y tratándose De lo que se trataba Ni siquiera Le prefería Efectivo Darle un beso Y Cruyff Ha afectado La expresión Ahora ataca Berkowitz Para la selección De Europa Dobla por la izquierda Stoichkov Hay peligro de gol Kevin ha cruzado Para Mitchell Demasiado largo Atrapado Higuita Stoichkov Berkowitz En la mejor oportunidad O una de las mejores Para la selección De Europa La más clara De todas Porque ha pegado En el larguero En efecto Después del disparo De Mitchell Y rebotar En la pierna De René Higuita El balón ha ido A estrellarse En el travesaño De la portería Americana Bien Berkowitz Para Stoichkov Levantó la cabeza Veía desmarcado A Mitchell Llegaba casi tarde El disparo Bote pronto Y el balón Al travesaño En otra oportunidad Para la selección De Europa Solo faltan Los goles En realidad Se han debido Producir Por lo menos Tres Pero la genialidad De Fedulón Los ha evitado Que partido Está haciendo Por eso muchas veces Y aunque se diga Que la salsa del fútbol Son los goles En ocasiones No es del todo exacto Porque un partido Así hasta sin goles Vale Y merece la pena Higuita jugando De libre Y está desarrollando Más juego La selección En cuya portería Está Higuita Algún que otro Contraataque Esperando el gol De Stoichkov Que se mueve Ahora en la delantera De un lado a otro Buscando posiciones propicias El taconazo De Freddy Rincón Con la torre Ahora juega Paliña Se desmarca Por la derecha Tulanto Ha recibido Romario Ha sacado el huy Del público Porque buscaba El malabarismo De nuevo Romario El disparo De Romario Cedrún Córner Qué listo es Qué escorzo Más bonito Ha hecho Cedrún Al despejar De puños Ese balón Observe La repetición Estaba adelantado Metro y medio Sobre la línea De gol Y qué bien Le ha visto adelantado Romario De Sousa Faría El córner Sobre la portería De Europa Cierra huecos Balón que busca El primer palo Chemo del Solar Diego La Torre No ha podido Controlar el balón Dulanto El pibe Valderrama Dejado para Romario Fuera de juego Va a soñar Romario Y la Torre Con Andoni Cedrún Esta noche Y también Va a soñar Cedrún Con el éxito Que está Obseriendo Esta noche Aquí En el Camp Nou Frente a la selección De América Nada menos De profundiza más Y clara la configuración Del 4-2-4 Por parte De los europeos De ahí La Ferrafón Ahora de la defensa Y que tiren Desde lejos A A A A A A A Que tiren Sobre la portería De Fedrún Desde más lejos Juega la selección De América El pibe Valderrama Es el encargado De hacer carburar Al equipo Freddy Rincón Se desmarca Por la izquierda Y va anurtado Y está dentro Del área Romario Ya esperando De nuevo Rincón Diego La Torre Se desmarca Rincón Devuelve la torre Para el colombiano Ha intentado hacer El cambio de pierna Ha sacado bien Ronald Koeman Vuelve a la carga La selección De América Uy El taconazo De Romario No le ha salido Pero por muy poco Pero si esto parece Un tablao flamenco Más taconazos Que Que otra clase De pasos Ha salido Higuita Higuita Para conjurar El peligro Juega la selección De América Chemo Del Solar Valderrama Romario Valderrama Amigos En el terreno De nuevo Michel Kiriakov Puede cambiar El sentido Del juego En efecto La pelota Busca Y encuentra A Selimes En el centro En el centro Espera Vercruiz Ahí está Despejando Alexis Lalas Buffalo Bill En acción defensiva Igor Korneyev Enviaba para Vercruiz Ha cortado De nuevo Lalas Y en el banquillo También dos técnicos De Postín Oh Lo que ha hecho Romario Ahí está El gol De la selección De Europa Acaba de marcar Europa Aunque ha Anulado el gol Fernández Marín En fuera de juego En el minuto 27 Se producía La circunstancia Antirreglamentaria Que ha llevado A los colegiados A anular el gol Estaba adelantado En fuera de juego Ahí vemos Fuera de juego Fuera de juego De Igor Korneyev Y lo vemos Perfectamente repetido Además Muy bien orientados Por la línea frontal Del área pequeña Bien anulado El gol Vamos a ver Que está adelantado Higuita Fuega Stoichkov Ahora sí Hay un peligro Claro de gol Levanta el balón En vaselina Higuita Ha saltado Higuita Ante el envío De Stoichkov Romario y Stoichkov Tienen una deuda Permanente Con el gol En el low camp Es Menotti Menotti Y junto a él Valdano Menotti y Valdano Menotti campeón del mundo Como seleccionador de Argentina En el 78 Valdano Campeón del mundo Como jugador Con Bilardo En el banquillo Extraordinario técnico Bilardo Que llevó a Argentina Al título en México 86 Nunca han jugado Enfrente el uno Del otro Menotti Y Cruyff Porque una vez que podían Haberlo hecho En el campeonato del mundo Me parece que fue En uno de los De los años 70 al comienzo O 60 y tantos No jugó Cruyff Aquel día Se excluyó De la alineación Ha llovido mucho Desde entonces Aunque tendría que llover más Ya, ya Sobre todo por mi pueblo Juega la selección de Europa Kiriakov Stoichkov Mitchell Se desmarca por el centro Korneyev De nuevo Stoichkov Puede cambiar el sentido Hacia la otra banda A la izquierda Por donde progresa Selimes El jugador humano En el primer palo Corner Fíjate Nada nuevo Bajo los focos Querido Paco Los carrileros Que nacieron por la práctica Del betón herreriano O rapaniano Los defensas laterales Contraatacaban Cubiertos Suplidos En sus correrías Por el defensa libre Como ahora El espectáculo y la diversión Mitchell Mitchell Empate a cero en el marcador En el minuto 30 De la primera parte Las estrellas de América Y las de Europa A beneficio de UNICEF Antena 3 Televisión En directo Desde el Nou Camp En Barcelona Guillermo Amor Balón largo para Mitchell Que no ha podido recibir La UNICEF Que desde su fundación Ha afirmado que existe Un vínculo entre el progreso La paz Y el bienestar De los niños Recibió el UNICEF En 1965 El premio Nobel De la paz Hemos visto repetido Con anterioridad El taconazo de Romario Y sigue jugando La selección de América Que tiene mucho más tiempo De posesión de balón Gutiérrez Paliña Valderrama De nuevo Paliña Levanta la cabeza Juega con la torre Puede hacer la pared Paliña quería enviar En profundidad Al centro para Romario Y ha cortado La poblada defensa De Europa Que sale al contragolpe Percruis Mitchell Levanta la cabeza Se desmarca Stoichkov Ha cortado Lalas Cuando Mitchell Buscaba a su amigo Oh que bien Lo que ha hecho Diego Latorre Dejando atrás A Guillermo Amor Juega el argentino Mira a la derecha Y a la izquierda Buscaba La penetración de Paliña Del Solar Tulanto Chemo del Solar El tipe Valderrama Ha colgado Para Romario Ha cortado Koeman Y evita que salga A córner Andoni Cedrún Veíamos la jugada De repetida Que bien ha cambiado El ritmo Está jugando muy bien Diego Latorre Muy bien Buen futbolista Diego Latorre Llegó al Tenerife Procedente de la Fiorentina De Italia Vamos a ver Ataca ahora Europa Por el centro Intenta desmarcarse Guillermo Amor El balón para Stoichkov Juega con Mitchell Se desmarca de nuevo Stoichkov Ahí está Mitchell Dispara Fuera Está intentando progresar También la selección de Europa Forman una buena sociedad Mitchell y Stoichkov Está batallando Lo suyo Mitchell Juega América Romario Dale presionarle Kiriakov Cuando Romario Hace esas acciones Parece que tiene imanes En las botas Valderrama La torre Le persigue Serimes Ha retrasado la torre Pero sigue dominando La selección de América Ahí está Romario Busca la perpendicular del área Busca la pared con paliña Puede haber peligro Qué bonito lo que ha hecho Romario Qué pena se le ha marchado Le da con una pierna Con la izquierda a la derecha Para llevársela Y se ríe Cruyff Vemos el taconazo también De Mitchell La pared Romario Deja atrás a Kiriakov La repetición En el ángulo contrario Le da con la izquierda A la derecha Y se la lleva Pero demasiado larga Qué espectáculo Se está viendo Ya lo decía Con anterioridad Menotti El preparador O uno de los preparadores De la selección de América Korneyev Quiere marcharse Con velocidad Ahí está el ruso Levanta la cabeza Se desmarca Berkruiz Mitchell Berkruiz Jode tacón Pero estaba un poco lejos Stoichkov Lalas Rincón Allá está el colombiano En el uno contra uno Deja atrás a Kiriakov Ahora le marca a Mitchell Compañero de equipo Palinha Ataca por el centro La selección de América Valderrama No puede progresar A punto de recuperar Valderrama Dispara de nuevo Cedrún Debe tener esta noche Un imán Cedrún Para que vayan A él todos los balones No es el día De San Antonio Fenomenal Cedrún No ha podido El alas Se dejó un poquitito La pierna atrás Del solar El pibe Valderrama La torre Valderrama En la izquierda Se desmarca Ese hombre que recibe Romario De Sousa Faría Intenta la acción Individual En uno contra uno Uno contra tres Casi la torre Romario Mereza el gol Romario Y de nuevo Ha tapado Andoni Cedrún Maravillosa la selección Americana Bueno servicio Michel en el testarazo Fuera El envío De Stoichkov Bonita De estar un poco Más retirado Hubiese pasado Por encima Vemos la acción Anterior de nuevo Romario se marcha De Kiriakoff Amaga Se marcha también De Koeman En el desmarque La asistencia De Dieguito La torre Y cuando va a marcar Zas Cedrún Y ahora En el otro Portería En el otro Portería El remate De cabeza De Michel En la portería De la selección De América Después de un servicio Gratuito Sin cobrar nada Stoichkov Todo es benéfico Guillermo Amor No juega mucho En el Barcelona Levanta la cabeza Michel Quiere desembarazarse De su compañero De equipo Rincón Buen partido De Michel Vercruiz Ha tocado La alas Prácticamente Ni una falta En el terreno De juego Rincón Yo creo que no lleva Silbato El árbitro No lleva Silbato La torre Paliña Valderrama Pide la pelota En el segundo Palo Romario El balón raso Ha cortado Kiriakov Rincón Se prepara Dispara Cedrún Allá va Romario Qué bueno el quiebro De Romario Cómo ha pisado La pelota Qué fenómeno Qué maravilla Gol Qué golazo Ese habría que apuntárselo A Romario Porque lo ha fraguado Con tal perfección Que ya era inevitable Genial Se comenta Se comenta por sí solo Había que callarse Ante el gol De Diego La torre Sale de nuevo El mosaico De Unicef Ha marcado Quien más lo merecía Le ha dicho Andoni Cedrún A Dieguito La torre Ahora sí has podido Marcarlo Qué jugada ha hecho Romario De Sousa Faría Eso se hace En el fútbol Sala Pisa la pelota Espera Levanta la cabeza Mira Había tocado Kiriakov Previamente Envía Y Dieguito La torre No ha tenido más Que empujar El balón Al fondo Estas imágenes Que acabamos de ver Para la antología Del fútbol arte No podíamos Por menos Que callar Para ver La imagen Que tiene Más de mil palabras Qué golazo Qué jugada De Romario Kiriakov Estaba El pobre Que no podía Ver nada Se ha quedado Con ganas De ir a la óptica Qué protección Del balón Con el cuerpo Que toque Lepe Prequísimo Y qué entrega Vamos a ver Si empata Europa Gana América Cuando se cumple El minuto 39 En el 38 Ha llegado El gol Para América Gol de Diego La torre Aunque la mitad Era de Romario Romario está En la banda izquierda Esperando la pelota Mientras juega Por la derecha En profundidad Buscando a Palina A la selección La selección de América Merece la pena Verlo otra vez Pedrún se ha quedado Buscando la pelota Toca Kiriakov Romario había mirado Y en vivo Y en vivo vemos La jugada de peligro Stoichkov El control De Guillermo Amor Y corner La perplejidad Del defensa Kiriakov Que no sabía Por qué lado Podía Ponerse por delante De Romario Buen servicio De nuevo De Stoichkov Bueno el control También de Guillermo Amor Si le ha quedado Demasiado alta La pelota Y no ha podido disparar Porque ha llegado Con rapidez Dulanto Alfonso Dulanto Jugador peruano Ataca Europa Gana América Por un gol a cero Desde el minuto 38 De esta primera parte Se cumple ya El minuto 40 Michel Ha levantado la cabeza Bueno el servicio De Michel A punto de llegar A Belardo Y sale En busca del gol Un malabarista Ha perdido Vamos a ver Guillermo Amor Michel puede enviar La vaselina Allá va la pelota A punto de ser gol Que bueno el envío De Michel Se queja Stoichkov Que pelotazo De Michel Más extraordinario Una décima de segundo Algo reclamaba Stoichkov Se había adelantado Se había adelantado Un servicio Prácticamente Desde 45 metros Querido Si no fuera un partido Benéfico No habríamos observado La belleza De tantas Y tantas Jugadas Como va Ya registradas Por nosotros Va a ser difícil El disparo El disparo de Michel El mismo cálculo Infinitesimal Que aquel de Aragón O el de Najim El de Najim En la final De la recopa De Europa El primero El primero de la temporada Aquella Famosa de Aragón En el Real Madrid Fue magistral Estaba en fuera de juego Romario En el servicio De Diego La Torre Michel se prepara Que pelotazo Más extraordinario Si, si Ha sacado de cabeza Chemo del Solar Chemo, Chemo El peruano Chemo del Solar Estaba batido ya Que se había adelantado Con anterioridad Juega Valderrama Ha dejado pasar Palinha Romario Y en la segunda parte Iremos viendo Un rosario De cambios De otros Extraordinarios Futbolistas Que están En el firmamento Del banquillo Tienes anotadas Muchas faltas Ninguna Porque ya ni el gol Falta Lo tenemos Está Hugo Sánchez En el banquillo Jorge Campos Gustavo Poyet Prosineski Y en el terreno De juego Se juega Y bien además Kornejev Por el centro Berkruis Va a recibir Stoyskov El control Se lo va a largar La pelota Ahí está el búlgaro Uno contra uno Podía haber servido A Michel Y sale al contragolpe América Palinha Con Diego La Torre Puede haber peligro En la otra banda Espera Romario El solar Valderrama Espera Recibe Romario Intentaba dejar atrás Abelardo Con la pelota Selimes Michel En la derecha Espera Kornejev Aunque recibe antes Kiriakov Por el centro Se desmarcaba Stoyskov Michel Selimes Se desmarca El griego Kasapis Doblándole por la izquierda Selimes Stoyskov Berkruis Stoyskov De nuevo Ha fingido El penalti Poco Poco Ha faltado Para que sea penalti Vamos a verlo Repetido En vivo Estamos viendo A Romario De Sousa Diego La Torre Busca el peligro De Nuevo América Freddy Rincón Palinha Templado Valderrama Intenta la pared Taconazo De La Torre Juega ya La defensa De Europa Selimes Saque de banda Para el combinado Europeo Servicio De Guillermo Amor Intentaba Profundizar Stoyskov Y Nelson Gutiérrez No le hace nada En esa Magnífica Repetición Que nos sirven Nuestros realizadores Aunque Stoyskov Protesta A veces no se sabe Si en estos partidos Amistosos Lo hace como teatro O no Estamos en periodo De prolongación Pita Fernández Marina Aunque esto podía Durar una eternidad Se llega al final De la primera parte Con el resultado Favorable A América Por un gol a cero Gol marcado por Diego La Torre En el minuto 38 Vamos al descanso Volvemos en unos instantes Para la repetición De las mejores jugadas Que son muchas Aquí en el Nou Camp En Barcelona Michel El jugador El jugador de Gran Madrid Intentaba batir E Iguita evitó Para encontrar El varón Al travesaño El rocambolesco Portero De la selección Nacional colombiana Saliendo Desde su propia Portería Iba A provocar La oportunidad Tal vez más clara Y más bonita Para la selección De Europa El pelotazo En vaselina De Michel Se encuentra La Limón Con Iguita Y también con Chemo del Solar Conjurando La oportunidad Tal vez más clara Para el combinado Europeo Sensacional El disparo Del jugador Del Real Madrid Michel Que ha podido Enviar a corner El peruano Del Salamanca Chemo del Solar En el descanso El marcador Favorable América 1-0 Con el gol De la torre Volvemos En unos instantes En la segunda parte El club Barcelona Cuando todavía Nos encontramos En el descanso Del partido Benéfico Para UNICEF Están disputando Las selecciones Las estrellas De Europa Y de América Con el resultado Favorable A América Gol conseguido En el minuto 38 De la primera parte Por mediación De Diego La torre Ya ha comparecido La selección De Europa Con Bernardo Schuster El jugador Del Bayern Reverkusen Exjugador De los tres Grandes Del fútbol Español Del Atlético De Madrid Del Real Madrid Y del Fútbol Club Barcelona Y cuando comparece Ahora la selección De América Con novedad En la portería El exótico Jorge Campos En sustitución Del exótico René Higuita Jorge Campos Que saluda Al público Y hace Lo propio También Prunea El portero Suplente Rumano Que Sustituye Andoni Cedrón Y en el terreno De juego Con Pepe Gutiérrez Arsenio Iglesias Pues está Los banquillos Mister ¿Nostalgia o no? No, no, no Estoy muy a gusto Aquí Viendo un bello Espetáculo Pero Diga usted Que no es nostalgia Extraordinario Extraordinario de todas formas Un partido Que responde No solo ha respondido El público Sino también El espectáculo Que es lo más importante Sí, sí Hay gente de gran calidad No tienen presión de ninguna clase Pueden jugar muy bien al fútbol Y el fin Para lo que está destinado Esto Pues eso ya No se puede Ni discutir Y el espectáculo Puede seguir en la segunda parte Con los cambios Hay grandes jugadores Sí, que hay grandes jugadores A ver si Realmente Siguen moviendo la pelota Con rapidez Igualan el resultado Y vamos a ver Vamos a ver Hay un buen juego ¿Quién dirige? ¿El viejo o el joven? No, no Dirige Johan Que es el jefe Gracias Arsenio Iglesias Va a buscar el banquillo A punto de empezar La segunda parte En una noche de estrellas Que quizá en este estadio Se echa de menos una Muy especial Que Menotti hoy recordaba Con mucha nostalgia La de un gran capitán Del Barcelona Como Migueli Que seguro, seguro Que está desde la pequeña pantalla Disfrutando también Como disfrutan Grandes y mayores Johan Cruyff Que tiene que sentarse En el banquillo Cuando va a poner La pelota en movimiento La selección de América Sigue Romario En el terreno de juego Ha salido sust Ha salido Prosineski Ha habido numerosos cambios Tanto en la selección de Europa Como en la de América Está jugando El combinado americano Valderrama Que continúa en el terreno Ha salido también Erwin Sánchez Jugador boliviano Sí, banquillo Pepe Gutiérrez Hay una noticia Que se ha producido En el descanso Bueno, se ha detectado En el descanso Pero ha sido como consecuencia De la vaselina de Michel Que René Higuita Ha tratado de evitar Y en la que ha sufrido La desgracia De romperse el ligamento De su rodilla izquierda Ese ha sido Uno de los motivos Por los que René Higuita Que ha aguantado Ahí hasta el final De la primera parte No puede estar Quizá ni siquiera En el banquillo En este segundo tiempo Atención a Romario Había salido Fuera de juego Malas noticias Por lo tanto Para René Higuita El portero internacional Colombiano Bueno, pues no era Fuera de juego Hemos visto La repetición perfecta Y salía Romario En posición correcta Sigue en el terreno Stoyskov Está Prosineski Está Schuster Vamos a seguir Divirtiéndonos En la segunda parte Tal y como lo hemos hecho En la primera mitad Matías Ha sido una verdadera desgracia La lesión de Higuita Porque Por otro lado Se produjo A mi juicio Y habrá que verlo En la repetición De la jugada Un penalti Puesto que derribó Higuita derribó A Stoyskov Por eso protestaba Tal vez Cristo Stoyskov Que le había arrollado De nuevo Fuera de juego De Romario Y da la impresión De que vuelve a equivocarse El juez de línea Que marca el ataque De América Habrá que decirle Que en el brazo Engrase el muelle Y no levante Tanto el brazo De nuevo Romario Vamos a ver Que puede marcar Que vaselina De Romario Que gol Golazo De Romario De Sousa Faria Y tiene que levantar El 98 y medio El 98 y medio por ciento Del primer gol Y la totalidad Del segundo Que vaselina Más exacta Y más suave En el minuto dos De la segunda parte Romario ha hecho El segundo Para la selección Que más lo merece Que extraordinario Golazo De Romario Eso lo hace Él y pocos más Muy pocos Porque a veces Se confunde La vaselina Con la manteca Que es una cosa Menos deslifante Vuelve a atacar América Dulanto Valderrama Calo el brasileño Diego Latorre Gustavo Poyet Y atrapa Prunea El portero Suplente De la selección De Europa Que tiene la Tremenda responsabilidad De sustituir A Andoni Cedrún Que ha hecho Una soberbia Primera parte Soberbia Primera parte Evitando más goles Pero a él En la primera intervención Que podía haber llevado A cabo Le pasó el balón Metro y medio Por encima Juega Galo Dulanto Valderrama Veíamos también Antes de comenzar La segunda parte Un grupo de samba Brasileña Y claro Romario tiene que funcionar A la fuerza Están animándole Constantemente Un grupo de brasileños Había jugado en defensa Ronald Fuentes Con el número 15 Para la selección De Europa Han salido prácticamente Para la selección De América Han salido prácticamente Todos los que estaban En el banquillo Junto a César Menotti Y a Jorge Valdano Jugaba Arteaga Jorge Campos También exótico Portero Mexicano Más sólida Más fuerte Mejores dominadores De la pelota Hasta ahora Lo vienen demostrando Los que integran En la selección De América Aunque todavía No ha salido Hugo Sánchez Valderrama Se oye de fondo La samba brasileña Ahí está Valderrama De nuevo No ha llegado Romario Por poco Porque se ha anticipado Geus Sale Europa Con la pelota Controlada Ha llegado Dumitrescu El rumano Están Schuster Y Prosineski Junto a Stoysko Y hay garantías De buen fútbol También en la selección europea Con Guardiola Por supuesto Y de la torre Todavía el maestro Ahora ha fallado Un pase Muy sencillo Después de hacer Una jugada preciosa Ahí está Korneyev Puede haber gol De Europa Sale Campos Dispara Korneyev Fuera Ha pegado A romper Igor Korneyev El jugador ruso Quien más Quien menos También espera El gol De Europa Vemos un disparo De Igor Korneyev Aunque había tapado Bien la portería El hombre Del pantalón Fosforito Jorge Campos Lástima La lesión De René Higuita Que con toda seguridad Hubiera probado El salto del escorpión En la segunda parte Poyet Iván Hurtado Ronald Fuentes Galo El jugador brasileño De reciente incorporación Se desmarca Por el centro Romario Cuando achica El espacio Europa Equipo en el que ha salido También con el número 23 El portugués Fernando Couto Jugador del Parma Valderrama Jugaba Galo Toca una y otra vez América recreándose En el fútbol Que bueno el servicio Para Diego La torre Por el centro Se desmarca Romario Busca el uno contra uno La torre Se da la vuelta Y le han arrebatado La pelota Para salir al contragolpe Korneyev Adelantado Prosineski Levanta el aplauso Del público Se desmarca Stoichkov Acaricia la pelota Prosineski Korneyev Schuster Está en la jugada Dumitrescu Ahí fuera de banda Que peligro Tiene Europa También con Schuster Prosineski Stoichkov Schuster Ha jugado con Prosineski Arteaga Schuster Con el número Diez a la espalda Que bonito número Que bueno El balón de Schuster Buscaba Stoichkov Que mira a Korneyev Como diciendo Avísame Minuto siete De la segunda parte Gana América Por dos goles A cero A Europa Y prometen goles También en la segunda parte Y además Ahora Couto Junto a Stoichkov Van a reiterar Lo que hicieron Con el Half Star En la Copa de Europa Remontaron un 3-0 En contra Y terminaron Ganando por 3-4 Ahí está el ataque De América Aunque ha recuperado En la defensa Europa Guardiola Guardiola Y ahí saque de puerta Para Europa Está volviendo un partido Sensacional Si buenos eran los que se han marchado Los suplentes ahora Los que han venido A ocupar la plafa Están bordándolo Buen partido Preocupación de defensa Espectadores de lujo También hemos visto Al Bosnio Del Barcelona Meo Codro El goleador Que Recalara en el Barça Esta temporada Procedente de la Real Sociedad A favor de los niños De Bosnia Es Hoy el beneficio Arteaga Intentando recuperar La pelota Nelson Gutiérrez Rosineski Quiere hacer Juego de manabarismo El croata Juega con Dumitrescu Intentaba abrir Hacia la otra banda Dumitrescu Y sale con la pelota Controlada de nuevo La selección de América Mira a uno Y otro lado La torre Le dobla Poyet Valderrama Envío largo de Valderrama A Romario Fuera de juego Fuera de juego Sí Tal vez fuera de juego De Erwin Sánchez El jugador boliviano Y no de Romario Sí Hay un Posición antireglamentaria Abría los brazos Romario Mientras vemos una acción Del brasileño repetida En la jugada Sobre Diego La Torre Atención al disparo Y al gol De Cristo Stoichkov en vivo Nos recreábamos con Romario En una portería Y nos seguimos recreando En la otra con Stoichkov Estaban en deuda Con el gol Comienza la remontada Que yo me refería anteriormente En el minuto 11 En el minuto 11 El gol El servicio de Petrescu El rumano Para Cristo Stoichkov Que bien gana la espalda El búlgaro Y el disparo de Stoichkov Stoichkov A corta distancias América 2 Europa 1 Se marcha Diego La Torre Y a tanta gente Y a tanta gente nos está siguiendo Por televisión No es nuestro deber Cada vez que nos toca pisar el campo Tratar de hacerlo lo mejor posible Y para eso estamos acá Es fácil de jugar con Romario La verdad que sí Todo es muy fácil Felicidades Diego Muchas gracias Atención a ese tándem Que acaba de formarse En el equipo de América Romario Hugo Sánchez Juega Prosineski Europa busca el empate Tiene mimbres Se desmarcaba por el centro Stoichkov Pudiendo el balón a Prosineski Ahora no se ha entendido Y corresponde poner la pelota en movimiento Vemos la jugada en el ángulo contrario Repetida Que bien gana la espalda Stoichkov Y según le viene Toma Gol Como quien no quiere la cosa Que fácil lo hace Y que difícil es Y detuvo con el pie izquierdo Y con el pie izquierdo Con el interior del pie Impulsó a la pelota Un gol precioso Haciendo la ola el público En el graderío del Nou Camp El balón colgado Hacia el segundo palo Que bien le ganó la espalda Stoichkov al uruguayo Nelson Gutiérrez Juega Arteaga Está cargando las tintas ofensivas Europa buscando el empate Stoichkov Cambiando la banda Intentará acercarse al remate Dumitrescu Ha cortado la defensa Del combinado americano Berl Schuster Que balonazo Que extraordinario El servicio que le ha puesto Arteaga Dumitrescu Jugador que fue del Sevilla Stoichkov Fuera Y el hui del público A punto De marcar Cuando el público estaba En el culmen de la ola Con la diversión Por todo lo alto En el Nou Camp Y por supuesto A través de las pantallas De más De 50 Cerca de 60 países En todo el mundo Procinec Podía haber llegado Pero casi tenía la seguridad Que penetraba en la portería Ha salido rozando el poste Valderrama Atención a la jugada De peligro Y traje de bolillos Romario Fuera Lloraba la pelota Lloraba la pelota Ha intentado salvar La buena salida De Florin Prunea Romario A punto de acero El segundo En su cuenta particular El tercero Para América Que gana por 2 a 1 Guardiola El Nen Guardiola Con Arteaga Licencia para el espectáculo En el Nou Camp En el partido de las estrellas A beneficio de Unicef Arteaga Cerca del Prosineski Extraordinario Jorge Campos Que maravilloso Como si fuera un campeonato De gimnasia Espectacular Hasta más no poder El número 19 de México Jorge Campos Que felino Si Me suena esa poesía Campo, campo, campo Que maravilloso Vamos Seguimos con el espectáculo Romario De nuevo por el centro Se desmarca Hugo Sánchez Gana la acción individual Gol, 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 gol Como se canta También en Sudamérica El gol Del brasileño Romario De Sousa Faria El hombre Que vino De las javelas De Río de Janeiro Levanta el comentario En el banquillo La bandera azulgrana Y el público Que no puede cantar Otro nombre Que el de Romario 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 Que velocidad Que gol Y prunea Mira el balón Al fondo de la portería Bueno el servicio Se marcha Deja atrás A su defensor Y toca la pelota Acariciándola Para hacer el tercero 3 a 1 En el minuto 15 De la segunda parte Europa 1 América 3 Dos goles de Romario Y uno de la torre Para América El gol de Europa Cristo Estosco Cuando había estado A punto de empatar A dos La selección de Europa Poyet Fernando Couto Le dan ganas A uno de Levantar la voz Al cielo Cuando Romario Marca gol Ahí está Estosco Le anima El público También Ha tocado Sacando bien En la defensa Ronald Fuentes El jugador chileno De la Universidad De Chile Valderrama América Haciendo Un gran espectáculo Romario Romario de nuevo Que peligro tiene Ese hombre Hugo Sánchez De nuevo a la carga El combinado Americano Romario gana En la acción Particular Erwin Sánchez El jugador Boliviano Sale con la paleta Controlada Dumitrescu Stoichkov Espera la pelota Korneyev Ataca la selección Perdido la bota El balón pasado Va a saltar Como un felino De nuevo Jorge Campos No tanto Como En la anterior jugada Cuando vemos En el ángulo Contrario De nuevo El gol De Romario De Sousa Faria Que forma tan particular También de celebrar Los goles Tiene el astro Brasileño Con que sosiego Con que serenidad Y celebra Pasantiguándose También cuando no lo consigue Stoichkov Korneyev Por la derecha Se desmarca Dumitrescu Está solo El jugador rumano Dispara Fuera Sacado de nuevo El huy del público Dumitrescu Jugador que fuera Del Sevilla Buen papel El suyo En la fase final Del Mundial De Estados Unidos En el buen tono General del equipo Rumano En el que destacó El hoy jugador Del Barcelona Popescu Jikahagi Jikahagi también Y Popescu Hizo un partido El otro día Soproso Juega de nuevo América Dulanto El servicio para Romario Sale Prunea Florín Prunea Dice Romario no marca uno más Aunque eso va a ser difícil Atacando la selección De Europa Se desmarca Para recibir Prosineski Se incorporaba Arteaga Y también se desmarca Stoichkov El saque de esquina Ahora para la selección De Europa La jugada anterior Con Jorge Campos Como se ha adornado Y que bonito lo ha hecho Para regalar Y Arteaga Está muy bien Arteaga lleva unos momentos En el terreno de juego Y lo está haciendo muy bien Juega Prosineski Eso es para el circo Y también para el espectáculo Deja atrás A Erwin Sánchez Ha provocado Corner Sergi Ibarjuan El canterano jugador Del FC Barcelona Divirtiéndose Como todo el mundo De la Peña Por fin no apareció Una estrella Que ya es también Iván de la Peña El córner cerrado De Stoichkov Salta Jorge Campos Ha perdido En falta de Fernando Couto Que se disculpa Potro Campos Celades Otro jugador De la cantera Del FC Barcelona Que camada La de la quinta De la Masía En el equipo azulgrana A punto de recuperar Europa Fernando Couto El pibe Valderrama Erwin Sánchez Al ataque La selección de América Valderrama Tocó Para Romario Aunque se ha anticipado Muy bien Bernd Schuster Dos faltas En todo el partido Nuestro servicio de estadística Dos faltas En todo el partido Es para Para dar gracias Y todavía es capaz De Suscitar El aplauso De los graderíos Schuster Dos faltas En todo el partido Hasta el momento Que maravilla Que rápido Se han pasado Los 20 minutos Que se llevan disputados De segunda parte En el partido De las estrellas América puede marcar El cuarto gol Erwin Sánchez Se incorpora Hugo Sánchez Que bonito El salto De Hugo No podía hurtarle Hugo Sánchez Esa acción Para el espectáculo Cuando se levantaba La banda Jorge Valdano Se marca Hugo Sánchez La voltereta El salto mortal No ha perdido Un ápice De su aptitud Gimnástica Hugo Juega en Austria Ahora Hugo Sánchez Aunque va a fichar Por Dallas En el equipo En el equipo de Estados Unidos Cuya liga va a comenzar En unos meses Romario Amaga Se desmarca Hugo Hacia él Y va la pelota Cortado Guardiola Uy Hugo está ahora En Lins En Austria Pasando frío Aunque intentando dar carol Al fútbol austriaco Juega el boliviano Sánchez Buen futbolista Se desmarca El pibe Valderrama Le ha arrebatado La pelota Bernd Schuster Prosineski Se desmarca Stoyskov Estaba lejos Ha jugado Con Kornejev Dumitrescu Envía para Stoyskov No podía llegar Va a haber un nuevo cambio Vemos El salto del Tigre De Hugo Sánchez Se le había quedado adelantado La pelota Ahí está Y ante la salida de Prunea Que salto de Hugo Sánchez También para quedarse Y guardar en la retina Y en la memoria De este partido de las estrellas Con el fin benéfico A favor de Unicef Romario Por el centro Espera Hugo Ahí está Romario Gol De nuevo el gol De Romario De Sousa Faria Se hace la señal De la cruz Toca al pibe Valderrama Y va a haber cambio En las filas de América Marca el tercero En su cuenta Romario 3 de Romario 1 de Diego La Torre Europa 1 América 4 Pero como están jugando Galo Paliña Y Romario Hasta este momento Están los 3 Sobre el terreno de juego Y Romario Reeditando Reeditando aquellas tardes gloriosas Aquí en el Cup No Se recuerdan por todo el mundo La jugada repetida de Romario Miró a Hugo Sánchez Amagó el centro Y disparó Ante la salida de Pronea Cambio Se marcha Valderrama Aplaudido En el equipo de América Felicidades Carlos Una auténtica exhibición Frente a no pocas estrellas En Europa Si, tiene razón Es importante que la gente Estara contenta de este espectáculo Jugar con Romario Y ver Esa es una auténtica felicidad Si, le da unos activaciones Yo pienso que jugar con los grandes jugadores Le da unos tranquilidad La pena es que René Que ha venido Higuita A dar un auténtico espectáculo Ha sido una auténtica mala suerte Esa rotura del ligamento lateral De su rodilla Si, si A su primo mala suerte Yo pienso que él tiene voluntad Y seguro se va a recuperar rápidamente Porque además Creo que merecía mucho más Dada la situación Y el objetivo de este partido La solidaridad Si, si Lo importante era eso Él bien lo cumplió Se sintió bien Lastimosamente el fútbol Es el riego de uno Pero Dios seguro Lo recupera rápido Estamos seguros Gracias a Carlos Valderrama El que ha sido capitán De la selección de Sudamérica Una férula Se ha puesto en la pierna En la rodilla De Valderrama Perdón De René Higuita Y es muy posible Que se ha trasladado a una clínica Para ver el alcance exacto De la lesión Juega Europa Que pierde por cuatro goles a uno Arteaga se incorpora Libre de marca Hace el recorte Espera en el punto de penalti Stoichkov Y ha cortado la zaga Del conjunto Americano Sigue en el terreno Del juego Romario Y si le cambian Va a provocar Una salva de aplausos Extraordinaria Notable Hugo Sánchez Palón jugado Por mediación de Nelson Gutiérrez La incorporación de Yameli Ahí está esperando Hugo Sánchez No ha llegado de milagro Ha faltado muy poco Arteaga Jugador Galitano Desmarcado está en la otra banda Romario Hacia él va la pelota Que ha cortado La zaga del equipo europeo Juega Schuster Minuto 25 De la segunda parte Vence América Por cuatro goles a uno A Europa Un gol en la primera parte Gol para la torre Y los otros cuatro En la segunda parte Empezó muy pronto A marcar la selección De América En el minuto dos Por mediación de una vaselina Sensacional de Romario Que ha dado un concierto De asistencias De goles Mientras juega Europa Por mediación de Stoichkov Está jugando la selección de Europa El balón largo Jorge Capo no llega Y el gol de Arteaga Arteaga confirmando Cuanto dijimos de él Al comienzo de esta segunda parte Oportunísimo Templando el toque Bote pronto Ha marcado Para Europa El gol de Arteaga En el servicio Por la banda izquierda Bueno el servicio Para Arteaga Y según venía El envío Con la pierna izquierda De Arteaga Al fondo de la portería Para hacer el segundo gol Del combinado europeo Gana América Por cuatro goles a dos Pepe Gutiérrez Aquí está René Higuita René Ha sido una auténtica mala suerte Porque usted ha venido A darlo absolutamente todo aquí Me trata de hacer lo mejor que después Son cosas del fútbol Y bueno Yo creo que lo que empieza mal Termina mal Pero por qué empezó mal Si ha sido un auténtico espectáculo Verlo hoy aquí Nada por la jugada La jugada tenía que ser mejor Hice mal pase Y ahí es donde viene todo ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la jugada? ¿Dónde se hizo usted la lesión? Bueno al retroceder Con Del Solari en el arco Vaya balón que le metieron Solo nos faltó ver El salto del escorpión Pero nos hemos quedado Por las ganas Bueno es que Eso es un Como que Como el gol Una sorpresa ¿No? Y no hubo oportunidad Por ahí Muy cerca La de Estoico Pero Se iba a hacer todo lo posible No se pudo Pero creo que al menos Se asistió a una buena causa Lo importante ha sido El objetivo que se cumple ¿No? Sí señor Que se mejore Muchas gracias Está atacando la selección de Europa Que va A intentar progresar en el marcador Para cortar diferencias No debe ser grave Lo de Higuita Cuando no le han retirado la clínica Afortunadamente Juega Kornejev Se da la vuelta Igor Kornejev Dispara afuera René Higuita En el banquillo De la selección americana Que dirigen César Menotti Y Jorge Valdano Va a haber cambio Atención Porque se va a marchar Romario Vemos la El segundo gol De Europa Por mediación de Arteaga Va a haber cambio Y se comenta por sí solo El aplauso del público A Romario De Sousa Faria Pepe Gutiérrez Bueno Aquí está llegando Va a saltar Al terreno de juego Calo Ahí está el cambio Y aquí está El auténtico triunfador de la noche Romy Felicidades Gracias Yo creo que Esto Es la correspondencia Al espectáculo Que has dado hoy en el campo Si Yo había hecho ya Antes de empezar el partido Yo iba a intentar Hacer lo mejor Y como siempre Yo estoy en campo Siempre para marcar Y gracias a Dios Hoy he intentado De conseguir marcar Y lo más importante Que están todos contentos Independiente de los resultados Hay dos objetivos Creo que se han cumplido El primero El motivo por el que has venido La solidaridad Y la UNICEF El segundo El espectáculo Romario no ha fallado en ninguno A este público Que tanto le ha aplaudido En el momento que yo entré en el campo Yo fue soldado por todos Es siempre un gran honor Hacer lo mejor Espera Schuster Stoichkov Dos faltas Schuster Bueno el recorte de Schuster Bueno el recorte de Geus Y también Al ataque Buscaba la penetración Hay oportunidad de gol Hay oportunidad de gol Esperaban Esperaban la generosidad de Schuster Compañeros Gol el combinado de Estrellas Korneyev De nuevo ataca el equipo europeo Guardiola Levanta la cabeza Levanta la cabeza el combinado europeo Korneyev Cambia hacia Stoichkov Siempre hay peligro Cuando Stoichkov está ahí Ha habido falta Sobre Stoichkov Y es oportunidad de gol Para Europa Es la tercera falta Del partido Ya era hora Al árbitro Falta de No le salía el soplido Alfonso Dulanto Piden a Schuster Para que envíe Piden a Schuster Para que pruebe la fortuna Ahí va Schuster Atención Un maestro al lanzamiento A falta de Koeman Quizás la caricie mejor Schuster Que Koeman Que le pega muy fuerte Está un poco escorado A la izquierda El público grita Schuster Schuster Europa Puede empatar Ahí va Schuster Gritaban Gol por el efecto óptico Porque parecía un gol Y merecía ser gol El efecto óptico Ha engañado a todo el mundo Atención Un maestro al lanzamiento Y aunque no haya entrado Ha sido un disparo Sobresaliente Y es que no ha solo habido Efecto óptico Atención Stoichkov A punto de la vaselina En vivo Veíamos Otra oportunidad para Europa Que está mereciendo el empate Sí señor Y ha recuperado estoico Veía adelantado A Jorge Campos Que diversión Otro de defensa El combinado europeo Erwin Sánchez Ha jugado con Galo El brasileño Hugo Sánchez Cambiado de banda Va a doblarle Iván Hurtado Corta Fernando Couto Schuster Prunea Minuto 38 De la segunda parte Stoichkov Se incorpora Desmarcado Kornejev También se incorpora Petrescu Ha podido progresar Ese ataque Del combinado europeo Y ataca América Vence por 4 a 3 Las estrellas de América Mientras juega Alfonso Dulanto El peruano Combinado con el brasileño Galo Erwin Sánchez Por el centro Esperaba también Galo Ha recibido Dulanto Se incorpora Poyeta Intento de remate Y el remate En última instancia Ha sido de Galo Por encima de la portería De Florin Prunea Saca el rumano Tiene 6 minutos Por delante El combinado europeo Para empatar 4 a 3 En el marcador Está atacando Arteaga Kornejev Prosineski Por el centro Se desmarca Stoichkov Dumitrescu Solo en el segundo palo El envío Al punto de penalti Korner Ha tocado El brasileño Galo A Korner Sigue progresando Europa Sobre la portería Sobre la portería De Jorge Campos Tiempo de caramelos En el banquillo americano En el banquillo americano Ataca de nuevo Europa Mientras vemos a Freddy Rincón Y lo ha hecho Puede sacarse en corto Acude Prosineski Deja para Stoichkov Puede buscar la acción individual Ha dejado para Guardiola Toca Geus Largo para Stoichkov No hay fuera de juego Hay peligro de gol Levanta la cabeza Stoichkov Korner Se anticipó Poyet Para conjurar El evidente peligro Que siempre lleva Stoichkov Y más dentro del área Vuelve a la carga Ahora Dumitrescu Está atacando Una vez más Europa Dumitrescu Puede empatar Ahí está el disparo Korner Korneyev lo ha intentado Y se abraza Jorge Campos Con su defensa Ha evitado El empate Gustavo Poyet Dumitrescu Se había quedado Solo con la pelota El rechace Y ha enviado a Korner Galo El brasileño Evitando el cuarto gol De Europa Y por lo tanto El empate Vuelve al ataque Europa Ha sacado Poyet Vamos a ver el contragolpe Del combinado americano El balón largo Trunea Se queda a media salida Allá viene Galo Ahí está el envío Demasiado largo Mientras vemos el banquillo Del combinado Americano Buffalo Bill El estadounidense Lalas El jugador del Padova De Italia Mitchell en el banquillo europeo Qué bonito espectáculo En el low camp Minuto 42 De la segunda parte América 4 Europa 3 Es tiempo para ir haciendo el resumen Tres goles de Romario Y uno de la torre Para el combinado americano Stoichko, Farteaga y Kornejev Han hecho Los tres de Europa Que busca el cuarto Atención al rechace Que puede llegar Ha rebañado Como ha podido Dulanto Para la defensa De América Jameli Levanta la cabeza Que bien ha cortado Schuster Poyet Tiene más efectivos Ahora en ataque América Aunque ha recuperado Dumitrescu Para el combinado europeo Cuatro contra cuatro Cerca de Dumitrescu Rosineski Demasiado largo para Stoichkov Que se queja Mándamelo un poquito más cerca Queda ya poco tiempo Y es muy difícil Pero no imposible Que llegue el empate Que saque de Jorge Campos En el boliviano Erwin Sánchez Hugo Sánchez Cartado Schuster Arteaga Guardiola Arteaga Stoichkov Se desmarca también Arteaga Stoichkov Por la acción individual Y Stoichkov se queja Reclama falta el búlgaro Vamos a ver el contragolpe Erwin Sánchez El boliviano Se ha replegado bien El equipo europeo 43 minutos de la segunda parte Hay tiempo para más goles Ha habido siete hasta el momento Hugo Sánchez Dulanto estaba en fuera de juego Atención a Yameli Que ha salido desde atrás Ha salido Prunea Dulanto estaba en fuera de juego Pero Yameli se ha incorporado Bien desde atrás Vemos la jugada En la que reclamaba falta Stoichkov No parecía falta Atención que sale Jorge Campos Con él está Stoichkov Allá está el mexicano Le devuelve la pelota Qué exotismo Hay tiempo para el recreo en todo Yameli Está jugando el combinado americano Ha arrancado bien El balón largo ha arrancado bien Situado Galo Hay peligro de gol Espera Hugo Sánchez Dispara Galo Fuera Ha esperado demasiado Venía desde atrás Hugo solo Todos desean el gol De Hugo Sánchez Para ver el salto mortal Ya estamos en periodo De prolongación Minuto 45 Nos gustaría que durara Cuatro horas el partido Nos gustaría estar contando Este espectáculo Durante mucho tiempo más Juega Europa Vamos a ver Si consigue el empate El combinado que dirigen Troif Y Arsenio Rosineski Stoichkov El envío de Stoichkov Siempre con peligro Para Schuster El disparo Y Jorge Campos Ha detenido la última oportunidad Para la selección europea Pita el final Fernández Marín América 4 Tres goles de Romario Y uno de Diego La Torre Europa 3 Pero cuatro goles Stoichkov Arteaga Y Kornejev Cuatro goles Que pudieron haber sido Mucho más Sin los aciertos De Pedrón En la primera parte Ha ganado El claro vencedor De acuerdo con el juego De la selección americana Esto es todo Desde el Nou Camp América 4 Europa 3 Gracias Saludos Y muy buenas noches ¡Gracias!